Y si mi alma es adepta ya a las tinieblas Dime cabeza loca porque chocas ya que te enfrentas Estamos cuerdos los locos, se han roto los esquemas Planteate tú también en qué pensamientos te encierras Porque las cuerdas me aprietan con vendas que ciegan Dificulta las respuestas de preguntas eternas Y si caes en la tela de araña te apañas La vida no está dulce como en la estrecha tela Ni el infierno es un cuento ni el tiempo Espera condicionar el futuro porque el presente no frena Y ahora dime tú si vives o entrenas para cuando vivas O te atrevas a querer ser libre y vivir a tu manera Siendo aquel esclavo del miedo en su mal sistema Pero podría ser peor en una situación extrema Que el que se hace esclavo del odio se condena Yo cocino el proyecto y me lo inyecto pena Siento el efecto y lo muestro Aprovecha la oferta Tú querías viajes al sol, ¿no? Yo cocino el proyecto y me lo inyecto pena Siento el efecto y lo muestro Aprovecha la oferta Tú querías viajes al sol, pues aquí tienes las cremas No sé, mi cabeza es adicta a las miserias Hago un pacto con el diablo para controlar la histeria Si pierdo un deseo, busco una estrella fugaz Los sueños hacen que la vida sea bella No sé por qué me siento hoy como un cometa que estrella En la tierra, la voz de la conciencia va tras mi estela Que soy como la seda Suave, eso ya tú lo sabes Pero hoy papel de lija es lo único que me queda Que me siento como un coto alienígena en la escena Estoy transformando la mía con la energía ajena Y dime cuál es el precio a pagar por la experiencia Sin que el orgullo herido nos hunda como Venecia Y siendo exceso de los besos de esas princesas Preso y serido en el jugo de su entrepierna Como una ficha en el juego soy con tu presencia Hazme sentir otra vez como un ser de otro planeta Yo cocino el proyecto y me lo inyecto pena Siento el efecto y lo muestro Aprovecha la oferta Tú querías viajes al sol, ¿no? Yo cocino el proyecto y me lo inyecto pena Siento el efecto y lo muestro Aprovecha la oferta Tú querías viajes al sol, pues aquí tienes las cremas POR 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 P ¡Gracias!